A ver, voy a quitar mi, esto y les comparto la pantalla. A ver, si se está compartiendo. Sí, ya vemos la pantalla. Bueno, pues traté de hacer una breve buenas tardes. Soy la doctora Jerez Mantilla, soy colega de su escuela hermana del otro Cicata, del Cicata que está acá en la Ciudad de México, de Cicata Legaria. Y pues en mi laboratorio principalmente me dedico a desarrollar fotocatálisis. Desarrollo los, bueno, mi trabajo es desarrollar, mi desarrollo son los materiales, manomateriales aplicables a fotocatálisis, a reacciones de fotocatálisis, y para solución de problemas tanto ambientales, de energía y de salud. Bueno, vamos a empezar con, ¿qué es la definición? Es la fotocatálisis. La fotocatálisis es un fenómeno mediante el cual la luz puede reducir la energía de activación de una reacción química cuando un semiconductor absorbe un fotón con una energía igual o superior al valor de su energía de banda prohibida. Bueno, vemos aquí los materiales semiconductores, bueno, todos los compuestos tienen todo lo que conforma la materia. Sabemos que el átomo tiene sus electrones rodeando al núcleo y están distribuidos en niveles. Y siempre pues hay un último nivel dependiendo del número de electrones que se tengan. Y entonces, por definición, la banda de valencia es la penúltima en ese orden de distribución de los electrones alrededor del núcleo. Y la banda de conducción es la última, el último nivel energético. Entonces, perdón, no vemos las transiciones de las diapositivas. A ver. Solo vemos la pantalla. La primera. Sí. A ver, déjenme ver qué pasó. Esto es lo que decíamos de la tecnología. A ver, que ya me perdí. Sí, es que ahora no encuentro la pantalla de nosotros. Igual, este, puedes abrir este, la, dejar de compartir. Ponerla en modo presentación y luego compartir. Sí, sí es lo que intento hacer, pero esto ahora no encuentro. Aquí estoy ya. Pero no es que se me fue la pantalla donde estoy. A ver, déjenme ponerlo, dejo de compartir. Ahora sí, ya tengo otra vez la pantalla. Y déjenme buscar la pantalla de mi presentación. A ver, vamos a ver si ya. A ver, ahora sí ya se ve. Sí, se ve ya la segunda. Ah, ok. Ya se ve. Sí, sí, sí. Me ha tocado que les pase a otros y la primera es que me pasa, pero creo que es un problema común. Sí, una disculpa. Bueno, entonces, comentaba de los, esta es la, cómo se distribuyen los, los electrones y, y entonces en todos los elementos, todos los compuestos va a haber una banda de valencia y una banda de conducción. La banda de conducción siempre es la última, que normalmente no está completa. Y entonces, cuando tenemos un material semiconductor, ocurre este fenómeno, que es que un electrón que tenemos aquí en la banda de valencia se traslada a la banda de conducción. Y entonces nos genera lo que se denomina un par hueco electrón, porque se genera un hueco de donde salió el electrón y, y se produce un espacio con un electrón en la banda de conducción. En, en la nomenclatura se escribe como, el hueco como H con más y, y el, y el electrón con H menos, pues porque el electrón tiene carga negativa y no es que tenga una, una carga positiva aquí, sino que es una deficiencia de la carga negativa que estaba, que esto estaba estable y que se traslada acá. Entonces, cuando tenemos este estado en un semiconductor, es como empieza a funcionar la fotocatálisis con una serie de reacciones que voy a explicar en las siguientes diapositivas. Y, y aquí es donde denominamos que tenemos la formación del par hueco electrón y tenemos un fotocatalizador activado mediante la acción de la luz. Entonces, en los materiales semiconductores, esta energía, el band gap, es esta, bueno, se ve como una distancia que realmente no es una distancia, es un, una brecha energética o es la energía necesaria para que ocurra este salto de aquí, del electrón, de la banda de valencia a la banda de conducción. En los semiconductores, esta energía es relativamente pequeña y por eso se puede dar este salto. En los materiales aislantes, cuando ahorita vamos a ver, esto no se da. Tenemos otro fenómeno en, en, en los materiales fotocatalíticos, que es, que cuando tenemos, cuando es requerido muy poca energía para hacer este proceso, pues, pues, por ende también puede ocurrir este proceso, que se denomina la recombinación, que es que se regrese el electrón a su sitio original y entonces, pues, veremos toda la actividad y todo lo que se había conseguido con la irradiación. Entonces, bueno, un fotocatalizador es un compuesto que va a modificar la velocidad de una reacción química a través de la acción de la luz. Entonces, como ya habíamos visto en la, en la diapositiva anterior, decía yo, tenemos los tres tipos de materiales, que son los aislantes, semiconductoras y metales. En los metares vemos que la banda de conducción y la banda de valencia totalmente tienen un flujo constante de sus electrones. No existe este, este, ese valor de banca, están pegaditos. Y en los materiales aislantes, este valor de energía de banda prohibida es muy grande y entonces imposibilita que ocurra ese salto de la banda de valencia y la banda de conducción del electrón. Y por eso, en la fotocatalisis se desarrollan materiales semiconductores, que son los que tienen suficientemente pequeño esta brecha para que ocurra el proceso. Entonces, esta es la famosa banda prohibida y el desplazamiento del electrón. Al tener este proceso de excitación y que se forma, ya vimos que tenemos el proceso contrario, que es la recombinación, que es un proceso no deseado porque nos inhibe la actividad. Al hablar de materiales semiconductores o desarrollar fotocatalizadores, pues es inevitable hablar del dióxido de titanio o mejor conocida como titanio. De hecho, ya la titanio está aplicada comercialmente desde hace muchos años, no solo como fotocatalizador, como catalizador y como para otras aplicaciones. De hecho, muchos de los bloqueadores solares tienen óxido de titanio. Y para las propiedades fotocatalíticas, bueno, el dióxido de titanio, la titanio, se puede presentar en tres formas, el rutilo, la natasa y la broquita. Si vemos aquí, la natasa es una forma más compacta. La broquita no la puse, pero es todavía más compacta. Y el rutilo es un poquito más. Estas formas se van a dar, esta cristalografía se va a dar de acuerdo a sus temperaturas de calcignación, van cambiando. Y también van a tener diferentes propiedades ópticas como el VanGap. Y principalmente para fotocatálisis se utiliza la natasa, aunque también está reportado que se puede usar una mezcla de natasa y rutilo. Bueno, las ventajas, pues, del óxido de titanio, de la titanio, es que tiene una aceptable eficiencia fotocatalítica probada. Es de bajo costo, existe comercialmente, eso es muy importante. Relativa estabilidad y baja toxicidad. El problema es que la natasa, bueno, y la encila, tiene un valor de VanGap de 3.2. Y eso hace que únicamente sea activa en la región de ultravioleta del espectro solar. Aquí tengo un diagrama de cómo se distribuye el espectro solar y vemos que esta parte corresponde a la radiación ultravioleta, que vemos que es muy pequeño. Con respecto, por ejemplo, a la radiación visible, que es alrededor de un 70%, aquí tenemos, dependiendo de la región y últimamente de la contaminación que nos sube la radiación UV, pero no llega ni a 10%. Entonces, por eso es importante que los fotocatalizadores que se desarrollen, sean materiales semiconductores, que puedan tener este valor de energía de banda prohibida más pequeño, con menor energía, y que puedan ser activos en la región del visible. Entonces, vemos aquí que vemos toda la atmósfera, la radiación, y cómo se da y afecta la titánica. Así es también cómo se distribuye las diferentes, vemos la luz visible, está alrededor de 780 nanómetros, y el ultravioleta está entre 200 nanómetros y 380. Esto es que necesitamos mayor, el ultravioleta obviamente es una irradiación de mayor intensidad, y va a felicitar más las reacciones, pero pues sí, si quisiéramos, bueno, son dos ventajas. En el caso de usar energía artificial, una lámpara de luz visible es mucho más barata y menos contaminante que una lámpara de luz ultravioleta, que siempre contiene, son lámparas de mercurio. Entonces, es uno de los puntos en cuanto a la iluminación. Y bueno, también para aprovechar la luz solar, que sería una súper alternativa para aplicación de la fotocatálisis, pues sabemos que tenemos un mayor porcentaje de luz visible en el espectro solar. A ver, este, déjenme ver si se puede, si la puedo proyectar. Este es el mecanismo de la fotoactividad en los materiales semiconductores. Tenemos un material semiconductor, que, bueno, vamos a decir que en laboratorio principalmente irradiamos con luz UV, con una blanda de alrededor de 400 nanómetros. Y tenemos aquí nuestro material, estamos usando aquí como ejemplo la titania, que tiene 3.2, y la banda de valencia y la banda de conducción. Al iluminar la titania con fotones con una energía igual o mayor de su energía de banda prohibida, este puede inducir a la oxidación de sustratos orgánicos. Entonces, tenemos que, al ocurrir este proceso de la formación par hueco electrón, se forman radicales que tienen propiedades muy oxidantes. Y entonces, se dan dos reacciones, se da una absorción y procesos de oxidación y procesos de reducción en los dos sitios donde se formó el hueco y en la región donde se formó el electrón. Siempre y cuando los electrones excitados no se recombinen rápidamente con los fotovuecos. Como les comentaba, ese es un importante parámetro que hay que evitar en el desarrollo de los nanomateriales que se establecen y no ocurren las reacciones de recombinación porque perdemos la actividad. Para disminuir la desactivación por esta vía y aumentar la eficiencia de la oxidación, se ha usado adición de metales activos fotoquímicamente. Entonces, esto es durante el desarrollo del material. Estos materiales generan una corriente de electrones que evitan la recombinación rápida. Vamos a ver más adelante otras vías con las que se puede mejorar y evitar la recombinación durante las reacciones. Entonces, podemos decir que, viendo esto, en la fotocatálisis durante la irradiación, podemos tener las reacciones de reducción formando precisamente estos radicales. Estos son los responsables reales de los procesos fotocatalíticos. O sea, la formación del par o el coelectrón ayuda en contacto con el medio a la formación de estos radicales que son fuertemente oxidantes y que son los que van a llevar a cabo todas las reacciones que tienen lugar en la fotocatálisis. Con respecto a lo que se denominan los diagramas de bandas y los potenciales. O sea, ¿qué significa tener un bandgap? Ya decíamos que tener un bandgap reducido implica que necesitamos poca energía para que el fotocatalizador sea activo. Y vemos que hay materiales, por ejemplo, el sulfuro de cadmio que tiene 2.4, el teluro de cadmio 1.4, o sea, que requiere muy poca energía para lograr actividad. Y materiales y conductores como el óxido de estaño que está en 3.5. Aún así todavía tiene actividad para ser excitado por medio de radiación UV. ¿Pero qué significan estas posiciones? Tenemos dos zonas y vimos que en la fotocatálisis podemos tener reacciones de fotooxidación y de fotorreducción. Esto es, ahorita que pasemos a los ejemplos, en algunas reacciones vamos a oxidar los componentes y en otros casos vamos, mediante una reacción de reducción, vamos a obtener el resultado. Y para eso nos conviene saber esta posición de las bandas. Esta posición se puede determinar por espectroscopia UV y, bueno, nosotros la calculamos también con ayuda de resultados de XPS. Que nos vemos, calculamos en qué posición tenemos para cada compuesto semiconductor, la banda de valencia y la banda de conducción. Esta posición nos da un indicio de en qué reacciones podríamos ocuparlos porque este es el potencial precisamente de la separación de la molécula de agua y son las energías requeridas para que ocurran los procesos de oxidación y de reducción. Entonces, si tenemos un material cuyo su posición en las bandas no alcanza el límite mínimo para un proceso de reducción, este material, aunque tuviera muy pequeño su banda, no nos serviría para, por ejemplo, aquí el óxido de hierro, no nos serviría para reacciones de reducción porque está fuera de la región de donde se generan las reacciones de reducción, pero puede ser muy eficiente para reacciones de oxidación. Por el contrario, si tenemos un selenuro de cadmio, pues aunque necesitamos muy poca energía, es óptimo para reacciones de reducción, pero si la aplicamos para una reacción de oxidación, no vamos a tener resultado. Y hay fotocatalizadores que pueden ser activos en ambas reacciones porque su posición de las bandas se coloca en ambas regiones. Entonces, bueno, este es un importante dato que se tiene que calcular cuando se desarrollan los nanomateriales. Entonces, pasando de una breve explicación de cómo funciona la fotocatalisis, que bueno, es bastante más compleja, pero que es a grandes rasgos, vamos a hablar de las aplicaciones de esta fotocatalisis. En la catálisis ambiental, pues la luz, se menciona mucho la luz UV como definición, porque hasta hace algunos años toda la fotocatalisis se desarrollaba con luz UV. Últimamente, en los últimos años, se ha tratado de llevar el desarrollo de los nanomateriales semiconductores a que sean activos, que tengan un bandgap más pequeño y que sean activos en los visibles. Pero bueno, por eso es que aquí aparece como luz UV, pero en general, pues es una luz, una irradiación de luz, de energía radiante. Y titanio, bueno, por decir que es el fotocatalizador, es el ejemplo, dijéramos, el base. Y tenemos, entre otros, otras aplicaciones en la parte ambiental para tratamiento de agua, se ha visto las propiedades antibacteriales. Entonces, esto es algo que se ha desarrollado, que de esto no voy a hablar porque no se extiende mucho, pero se ha usado para evitar que se formen hollín, o sea, que cuando pasan vehículos y lanzan emisiones, que quede negro en las paredes. Y también para antigrafíticos, o sea, ahí tienen otras. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera aplicación, que es en el tema de agua. Sabemos que el agua es un recurso limitado y pues se agota, ¿no? El día que ya nos quedemos sin agua, pues corre riesgo toda la vida en el planeta, ¿no? Más, ese debe ser el recurso más precioso. Y bueno, si vemos el mapa, una foto de la Tierra desde el espacio, pues realmente está conformado en su mayor parte por agua. De hecho, no se debe llamar tierra, se debe llamar agua. O sea, tenemos agua por todos lados. Sin embargo, pues la mayor parte de esa agua no es potable, no la podemos ocupar para el consumo humano o para riego o demás. ¿Por qué? Ay, perdón. Porque el 97, más del 97% de esa agua es agua salada que está en mares. O sea, de lo que resta, casi el 2% está congelada. Aunque ahorita ya se está descongelando mucho en glaciares y formando hielo. Tenemos punto, menos de punto 6 que está, se lava subterránea que usamos mucho. Hay mantos acuíferos y subterráneos. En ríos y lagos únicamente es punto 0, 0, 7% junto con la humedad del suelo y en la atmósfera, pues tenemos punto 0, 0, 1. Entonces, eso nos pone en gran riesgo. ¿Y cuál es la importancia del agua? Si vemos incluso nuestro organismo, nuestras partes del cuerpo, este es el porcentaje de aguas. Estamos constituidos en gran forma por agua y si no consumimos agua, pues podemos tener una falla. El ser humano, los seres vivos no podemos sobrevivir sin agua. En general, los bebés todavía tienen más conformados por agua. Los hombres 60%, 45% del organismo de las mujeres es agua. Entonces, tenemos aquí la distribución que sabemos. El agua de la tierra, 97% es salada y solo 3% es dulce. Ese 3% dulce, tenemos 30% subterránea y 68% es agua congelada. Y el agua dulce superficial, tenemos 87% en lagos, ríos 2%. Entonces, eso marca más o menos cuál es la distribución y por qué es urgente tratar los problemas de agua. Entonces, bueno, también tenemos un ligero esquema del crecimiento de la población. Y por qué, pues cada vez usamos, hay más gente, necesitamos más requerimiento de agua y contaminamos más agua también conforme crece la población. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación del agua? Porque, bueno, un problema es que no hay tanta agua y cada vez somos más personas. Y la otra es que también, como decía yo, cada vez hay más contaminación. Tenemos contaminación doméstica, todos contaminamos agua, absolutamente todos, pues en nuestra vida diaria. La contaminación industrial, agrícola y la contaminación por el petróleo, que también produce mucha contaminación. Tenemos como, bueno, esas anteriores fueron las fuentes. ¿Qué tipo de contaminación se puede dar? Por microorganismos patógenos, por desechos orgánicos, por materiales inorgánicos, que principalmente son metales pesados y, bueno, tenemos sedimentos, materiales extendidos y compuestos orgánicos dentro de estos desechos orgánicos. Y el principal problema, pues son los vertidos de la industria, que son metales pesados, 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 fenoles, colorantes, detergentes y, bueno, pues cada vez hay más y más productos. De hecho, existen ahora los que denominan contaminantes emergentes, que nunca se habían tomado en cuenta. Bueno, sabemos que los de uso común, que usamos lociones, champús, cremas y que cuando nos dañamos todo eso se va a los efluentes. Y pues también el uso indiscriminado de medicinas, de medicamentos. En algunos países sí están regulados, pero pues la mayoría no. Y entonces, pues nos duele la cabeza y nos tomamos dos aspirinas o dos paracetamoles. Y si nos duele dentro de dos horas, nos tomamos otro. Y al final, el organismo nada más absorbe una pequeña parte y todo lo demás lo eliminamos por medio de la orina. Y antes no se había contemplado, pero últimamente se está volviendo un problema la contaminación por estos medicamentos que con la luz del sol y demás van evolucionando y pueden causar, formar otros compuestos y causar reños a la salud. Entonces también ahora los medicamentos también se empiezan a regular y se empiezan a tratar. Entre los compuestos colorantes, los repuestos orgánicos existen colorantes como azul de metileno, naranja de metilo, rojo congo, que se usan en la industria, principalmente en las textileras, fertilizantes, pesticidas, como el 2,4-D, desechos de la industria y en la refinación del petróleo, el fenol y sus derivados se llegan a las aguas y son muy contaminantes. Metales pesados como el cromo, cadmio, cobre, cromo, mercurio, etc. Voy a poner un ejemplo que es de alguna de las cosas que trabajamos en el laboratorio. El fenol se desecha de la industria petrolera y en algunas industrias químicas es altamente contaminante. Se usa en general como fungicida, bactericida, sanguizante, ansiséptico, desinfectante, en resinas, en aspirina, en algunos enjuagues bucales. Y en los seres vivos causa, entre otros, daños al hígado, diarrea, oscuremento de orina, anemia y puede tener a largo plazo efecto cancerígeno. En los animales, porque sabemos que el agua contaminada también lo consumen los animales en el campo, produce irritación en los pulmones, temblores musculares, pérdida de coordinación, lesiones al corazón, hígado, riñones y pulmones, y que obtengan crías con bajo peso de nacimiento o con defectos. Entonces, bueno, por eso elegimos... Bueno, ahora también el fenol es una molécula muy estable y por eso fue de interés en el laboratorio probar con fenol la actividad fotocatalítica de nuestros materiales. ¿Y cómo se hace una prueba? Bueno, así de simple y de sencillo es nuestros montajes en el laboratorio. No crean que son superreactores, son cosas, reactores que mandamos a hacer, hechizos. Y irradiamos el material, la fotodegradación, que se da con una lámpara de radiación. Esta es con lámpara UV, también tenemos, estamos probando con luz visible. Y, bueno, primero hacemos pruebas de absorción para ver, porque también en algunos materiales se da que absorben el contaminante y eso se tiene que hacer. Empezamos la prueba sin prender la lámpara en oscuro y se empieza a desaparecer el contaminante, si vemos que baja la concentración de la solución problema que tenemos aquí, pues significa que tenemos un proceso de absorción y tenemos que determinar antes de las pruebas de fotocatálisis cuál es la capacidad de absorción de nuestro material para ese contaminante particularmente. Una vez que terminamos la cantidad, que se llega al equilibrio de absorción-desorción que tenemos ya, es el máximo que absorbe, entonces prendemos la lámpara y empezamos a irradiar. Hacemos muestreos cada determinado tiempo y el avance de la reacción o qué tanto se está degradando o rompiendo la molécula, lo medimos de dos formas. En el caso de contaminantes orgánicos, por espectroscopía UV, seguimos las bandas características del compuesto que estamos degradando, en este caso fenol, y vemos cómo va disminuyendo con respecto al tiempo. Y posteriormente hacemos el análisis de TOC. En el TOC, bueno, en la degradación de un compuesto orgánico, lo deseable es que ese compuesto, la degradación es que se rompa la molécula, o sea, que la ataquemos y se rompa. Puede ocurrir que dejemos de tener en este caso fenol, pero se forme algún otro compuesto y que nada más vemos en el espectro UV que ya no tenemos fenol. Entonces eso nos indica que estamos degradando el fenol, pero no nos indica a qué estamos convirtiendo nuestro fenol. Con el análisis de TOC estamos siguiendo la reacción para ver qué tanto de ese fenol se destruyó completamente, que es la idealidad en los procesos fotocatalíticos de llegar a la formación de CO2 y agua, que no tengamos absolutamente ningún otro compuesto, porque a veces descomponemos un contaminante, pero formamos otro que pudiera ser más dañino que el inicial. Entonces por eso nos interesa hacer este análisis para garantizar que llegamos a una mineralización. Entonces bueno, algunos ejemplos, vemos aquí lo que les comentaba. Dejamos, este tiempo se define aquí, que fue una hora, se define con pruebas hasta que vemos que el equilibrio absorción-exorción es que se absorbe, se desorbe, se absorbe, se desorbe, se absorbe, se absorbe, se desorbe. En el momento en que ya deja de ocurrir eso es cuando sabemos que es el tiempo de equilibrio. Este, y es el tiempo que definimos aquí, o sea, este tiempo aquí es de acuerdo a un primer estudio. Dejamos una hora, en este caso, que se diera la absorción y de ahí vemos, bueno, aquí pasa un fenómeno que ocurre a veces cuando medimos por V, que si estamos en el límite de la concentración que se puede medir por espectroscopía, ya no se cumple la ley de Lambert-Vivir y entonces nos da como que, como que se está produciendo, pero es porque ya tenemos problemas en la determinación por ese método. Pero por fotólisis vemos que pues realmente no se está destruyendo. O sea, llegamos aquí a, no existe un cambio. Ya vimos que aquí llegamos a un máximo de absorción que fue un 10% y empezamos a, dependiendo de los materiales, en este caso eran hidrotalcitas, bueno, óxidos generados por hidrotalcitas de sin aluminio, hierro, que con diferentes contenidos o diferentes composiciones y vemos su comportamiento. Esta gráfica nos indica cómo va descomponiéndose o bajando la concentración de fenol en la solución que tenemos, en la solución problema y vemos que llegamos, en este caso, a cero en un tiempo de siete horas. En este caso, es un compuesto fenólico, el paracresol, y pues vemos que en cuatro horas pues llegamos a, a la disminución total o a la eliminación total del paracresol. Pero como les comentaba, nos interesa saber qué tanto de esa molécula se destruye completamente llegando a CO2 y agua. Y entonces, bueno, en los materiales, en nuestros materiales podemos ver este es el resultado de la mineralización y vemos que en algunos casos llegamos casi al 100% de la mineralización. Eso es importante para no formar compuestos que pudieran, en un momento dado, ser más contaminantes. Entonces, aquí con este material sabemos que tenemos casi un 100% de eliminación de fenol y de cualquier otro contaminante que se pudiera producir a partir de su molécula. Entonces, bueno, es una muy buena eficiencia y vemos que que la fotocatalisis puede ser un método muy efectivo para la degradación de contaminantes orgánicos. También mencionaba yo que pueden haber reacciones de fotorreducción y es el caso para los metales pesados. En el caso de los metales pesados, estamos poniendo de ejemplo el cromo. El cromo como contaminante normalmente se encuentra en estado de oxidación de más tres y ese es el, es un compuesto peligroso cuando está en ese estado de oxidación. ¿Qué forma es que no tóxico? Puede provocar abortos, alteraciones del esqueleto y el sistema reproductivo del feto. Puede provocar cáncer, entonces, por eso es importante eliminarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la fotocatalisis? Reducimos este estado de oxidación de más tres del cromo y lo pasamos a cromo más seis que no causa esos efectos. Bueno, aquí rápidamente vemos, estos son los límites que vemos que es muy pequeño, los límites permitidos para aguas superficiales de cromo seis y por eso es importante la fotocatalisis. ¿Qué es lo que ocurre en el fenómeno de fotocatalisis para fotorreducción de cromo? Pues tenemos el cromo seis y lo pasamos a cromo seis. Igual puede pasar con el mercurio y con otros metales pesados. En este caso lo que hayamos visto los diagramas de bandas elegimos materiales que estén en la región de reducción para que sean más eficientes. En el caso del fenol que son compuestos orgánicos tenemos que elegir semiconductores que estén en la región principalmente de oxidación para que puedan tener eficiencia. Entonces esto me refería con las regiones de la banda y la selección del material adecuado para cada materia para cada reacción. Entonces bueno este es nuestro montaje de sigue siendo muy sencillo esta es la solución de cromo que es amarilla se prepara con dicromato de potasio y las reacciones que hicimos en este caso son con con lámpara de luz visible y usamos agente de sacrificio para evitar la recombinación como acito cítrico y oxálico entonces nuestros resultados rápidamente vemos que que se ve favorecida a a pH este bajo pH ácido y y bueno porque es porque las este este pH se ve influido porque el cromo 6 es más estable los compuestos de cromo 6 son más estables a pH ácido y entonces aunque nuestro catalizador estuviera convirtiendo a cromo 6 si tenemos un un pH básico lo que va a hacer es que se va va a va a buscar su estabilidad y va a regresar a cromo 3 va a ser reversible la reacción y se va a regresar entonces esas reacciones principalmente se llevan a cabo a un pH ácido y vemos bueno usando diferentes el ácido acétrico como agente de sacrificio vemos que tenemos una muy alta eficiencia en solo 30 minutos usando lámparas de luz visible ahora pasando a otras aplicaciones también se puede usar también tenemos contaminación del aire sabemos que el aire es otro elemento que también tenemos que sin él no podemos vivir lo vimos ahora que la cuestión de usar cubrebocas nos dimos cuenta de nuestra libertad de respirar aire puro y bueno sobre todo en las áreas urbanas tenemos muchas fuentes de contaminación bueno en las áreas urbanas tenemos principalmente la industria el suministro energético los autos el transporte un poco la energía doméstica los desechos pero en el campo también tenemos contaminación con las prácticas agrícolas el polvo que se genera e incluso en donde tenemos ganadería las excretas de las vacas bueno de los animales en sí son una gran fuente de contaminación para el aire porque generan metano generan gases tóxicos pero bueno la que más nosotros nos damos cuenta son la contaminación en las ciudades y principalmente generados por los autos por eso el no circula y la verificación vehicular y demás y bueno son todos estos contaminantes que son principalmente los famosos gases efecto invernadero que son los óxidos de nitrógeno los óxidos de carbono los óxidos de azufre y algunos otros compuestos el ozono que se genera por la combinación de algunos de estos y que es importante eliminar tenemos dos formas de contaminación la primaria y secundaria que bueno la primaria es directamente de las emisiones y y la secundaria son por subreacciones que se dan a cabo con otros contaminantes y que forman y que tienen a formar estos contaminantes los principales ya es ello contaminantes que se generan por la quema de combustibles son los óxidos de carbono de nitrógeno y de azufre algunos hidrocarburos que no se terminan de quemar y el ozono que se genera por la combinación de estos y bueno que se como se usa ahí la fotocatálisis pues una vez más formamos las reacciones por la generación de par hueco electrón y y formamos los radicales que son estos principalmente que vimos que pueden oxidar reducir moléculas contaminantes y y se trata por ejemplo en el caso de los óxidos de nitrógeno estos se pueden transformar en nitritos y nitratos y y pues sabemos que esos compuestos pues son sales que se se eliminan fácilmente por la lluvia bueno cuando decimos que formamos por ejemplo en la degradación de la mineración que formamos o en estos casos que formamos nitritos y nitratos son materiales que que a esas concentraciones pues no son dañinos se forman por concentraciones muy bajas pero los los óxidos de nitrógeno si son muy dañinos a bajas concentraciones en el aire entonces bueno por eso es que esto es un montaje en sí de cómo sería un que esperemos que próximamente ya lo vamos a tener en el laboratorio y y bueno que pues no es una una falacia de que pensamos que pudiera hacer resultado o solamente en el laboratorio se ha aplicado en algunos lugares en España en en Japón ya existen estos materiales fotocatalíticos aplicados para la contaminación existen lugares donde las calles tienen revestimiento fotocatalítico por ejemplo aquí es una calle de Barcelona y con este este complejo fotocatalítico llamémosle así se destruyen doscientos doce kilogramos de óxidos de nitrógeno al año o sea que es es incluso más eficiente que tener muchísimos arbolitos plantados ahí entonces bueno allá ya se están haciendo pruebas otros edificios en Europa que que tienen revestimientos fotocatalíticos pues honestos y y se está ahorita dando mucho apoyo a a a este tipo de pinturas o recubrimientos fotocatalíticos que pueden ser pinturas este ciertos materiales este los materiales este que se ponen para aislar las azoteas incluso pavimentos que que contengan materiales fotocatalíticos para que con la ayuda del sol nuestra pintura ayude a sanar el ambiente bueno como ya les comentaba las pinturas fotocatalíticas pueden eliminar contaminantes del aire incluso bacterias virus y pueden promover la eliminar bueno prevenir la formación de moho y algas eliminar este malos olores también sirve para como antigrafiti y y también se ha probado en materias textiles para uso humano para vestimentas para repeler manchas este incluso para he visto por ahí que también promueven como con propiedades este antisolares o sea para este como se llama para para prevenir el daño del sol entonces bueno se puede integrar elementos fotocatalíticos a este tipo de y bueno la parte final que es este en cuanto no la la penúltima que es en la energía bueno la primera parte sabemos los problemas que se generan por el uso de los combustibles fósiles cada vez más lo oímos en las noticias en el país y bueno alrededor del mundo que tratamos de de buscar alternativas donde no se usen combustibles fósiles por la contaminación que producen en su quena pero bueno además de los problemas de contaminación que producen que ya lo vimos en la parte de aire pues también tenemos reservas limitadas o sea los fósiles hasta el momento no nos van a durar para siempre son recursos finitos y en algún momento vamos a tener un agotamiento de las reservas entonces pues es un problema el suministro de energía que se está viendo desde ahorita para que no nos tome por sorpresa el momento en que se tenga que que cambiar a una a otra fuente de energía y bueno dentro de esas fuentes de energía una que se está estudiando sabemos que hay diferentes maneras de producir energía y todas tienen sus procesos sus contras la eólica la hídrica la energía nuclear todas absolutamente todas no hay una energía 100% limpia y 100% ideal o sea todas tienen algún problema que sea más caras que en algún momento durante su generación si producen contaminación o daño al ambiente o daño a la atmósfera o daño a la ecología y bueno entre todas las formas de energía que se están estudiando bueno una una es el hidrógeno el hidrógeno es un elemento que es altamente energético y bueno en la tierra es muy abundante pero se encuentra principalmente en los hidrocarburos de manera natural dijéramos bueno hay muchos compuestos que contienen hidrógeno pero en hidrocarburos los hidrocarburos son precisamente compuestos básicamente formados por carbono de hidrógeno bueno algún otro elemento pero básicamente son carbono de hidrógeno entonces cuentan con mucho hidrógeno en su estructura y bueno también en el agua el agua es H2O es nuestra principal fuente donde podremos obtener hidrógeno el hidrógeno tiene un alto contenido energético y bueno cuando se quema el hidrógeno o si lo usamos como fuerte de energía no genera compuestos tóxicos entonces en ese aspecto es algo ideal existen muchas rutas para obtener hidrógeno y con diferentes purezas dependiendo del proceso que se utilice cuando se obtiene a partir de hidrocarburos normalmente no tiene tan buena pureza porque pues los hidrocarburos además de carbono de hidrógeno normalmente contienen otros aunque sean muy bajas cantidades otros contaminantes que es parte de la refinación del petróleo es lo que hace quitar contaminantes para que no se vayan a la atmósfera por eso es los NOX vienen porque hay compuestos nitrogenados en el petróleo y los SOX los óxidos de azufre pues porque hay compuestos de azufre entonces es muy difícil a partir del petróleo obtener hidrógeno 100% limpio porque pues tienen ciertos contaminantes y bueno una idealidad es obtener el hidrógeno a partir de agua porque ahí sí obtenemos un hidrógeno de muy alta pureza o de 100% puro y hay también varias rutas para obtener el hidrógeno a partir de agua entre esas pues está la electrólisis del agua o sea el rompimiento de la molécula por suministrar una corriente eléctrica y bueno pues es un método muy eficiente y de hecho que sí ya se está aplicando pero pues el problema es que pues es muy eficiente técnicamente pero no económicamente porque pues al final es que estamos utilizando también una corriente de energía eléctrica que se tiene que producir para separar la molécula de agua y producir el hidrógeno entonces esto disminuye un poco su sustentabilidad e incrementa su costo bueno se puede utilizar un poco menos energía eléctrica que también ya se está haciendo un poco de fotoelectrocatálisis bueno agregando fotocatálisis disminuiremos el consumo energético de energía eléctrica y podrían ser procesos que fueran más rentables y más eficientes pero bueno volviendo a la fotocatálisis es una alternativa que puede que si si es eficiente suficientemente eficiente puede ser una manera de producir hidrógeno a partir de agua de manera sustentable y bueno pues como ya habíamos visto necesitamos materiales semiconductores para llevar a cabo la fotocatálisis y bueno en el caso de la producción de hidrógeno tenemos una eficiencia relativamente baja porque la molécula del agua es una molécula muy estable es difícil de romper sabemos que tenemos llenas de puentes de hidrógeno y pues si requiere bastante energía para su rompimiento y entonces necesitamos fotocatalizadores que sean muy activos y bueno ya habíamos visto cuando expliqué la primera parte que cuando tenemos un fotocatalizador muy activo que tiene un bandgap pequeñito y que puede ser activo con muy poca energía pero que eso nos lleva al riesgo de que tengamos reacciones de recombinación y entonces pegamos la actividad del material también habíamos comentado que bueno hay diferentes métodos durante la síntesis de los materiales o el diseño de los materiales para modificarlos y evitar la recombinación es decir cuando es directamente el material la recombinación se evita por ejemplo adicionando algún metal u otro material y entonces eso nos da donadores de electrones y evita o sea como que fija el par hueco electrón en el como quedó y ya no hay ese regreso del electrón a su posición inicial y esa recombinación en la reacción particularmente bueno en varias de las reacciones pero en particular en la reacción de producción de hidrógeno a partir de agua se puede usar lo que se denomina un agente de sacrificio y que este va a ser la misma función va a retener los electrones van a ser donadores de electrones entonces van a tener ahí un exceso de electrones que va a evitar que se regresen y dejen de ser activos y bueno vemos como aquí hay aquí creo que me faltó no es que se me fue por acá bueno se pueden utilizar entonces agentes de sacrificio que van a cambiar la reacción de ingeniería porque se no mueven entonces vemos que la velocidad de recombinación se puede disminuir por la cuando modificamos la formulación del fotocatalizador o con la adición de los agentes de sacrificio y que son los agentes de sacrificio o cuáles son entonces los agentes de sacrificio es que agregamos compuestos que actúan como donadores de electrones y que reaccionan irreversiblemente con los radicales fotogenerados que hay más cuáles son y con esto aumenta la posible tasa de producción de hidrógeno y estos agentes de sacrificio son compuestos orgánicos como alcoholes colorantes azúcares y demás y si leemos esto y vimos la primera parte de la presentación pues estos son contaminantes que muchas veces queremos eliminar del agua y entonces perdón que me quedaron puestas en orden que no era y entonces aquí vemos que segregamos por ejemplo un alcohol como agente de sacrificio tenemos aquí únicamente con agua cual sería la producción de hidrógeno y vemos qué pasa cuando agregamos alcoholes vamos a evitar las reacciones y vamos a obtener mayor cantidad de hidrógeno porque no existen esas reacciones de combinación pues bueno de hecho una 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 alternativa como proceso que se puede dar porque decimos bueno si se puede obtener hidrógeno del agua y es una fuente limpia de energía y tenemos mucha agua pero pues el problema es que ya vimos que este pues que también tenemos problemas con la cantidad de agua pero entonces si utilizamos agua contaminada podemos hacer un proceso conjunto donde estamos eliminando los contaminantes del agua que van a o sea al funcionar como agente de sacrificio estos compuestos se degradan o sea se rompen y aportan parte de su estructura para que formen radicales y los eliminamos como contaminante del agua y podemos producir energía a partir de sabor contaminada que es una una vía este que se está estudiando y la otra forma de producción de energía es la fotoconversión del CO2 en productos de interés ya también vimos en la parte de aire y en la parte de la que como los la quema de los combustibles fósiles genera entre otros productos el CO2 bueno el CO2 es inevitable porque viene de la misma estructura del carbono que se quema y forma óxidos de carbono y el CO2 es uno de los el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que afectan pues ya sabemos la atmósfera la la capa de ozono y nuestra salud y que nos afecta la respiración y nos causa problemas respiratorios a la población y entonces bueno hay o sea hay temas de investigación en la captura almacenamiento del CO2 y bueno pues si se va a recuperar ese CO2 pues qué mejor que convertir el CO2 en productos útiles y entonces entre esos productos útiles el CO2 puede reaccionar con hidrógeno o puede reaccionar con agua para producir metano en el caso de hidrógeno pues producimos metano que en ese caso podemos formar o producir un círculo virtuoso de que tenemos CO2 generado de la combustión y al reaccionar producimos metano por ejemplo que puede servir de combustible que a su vez se quema a generar CO2 pero podemos volverlo a reaccionar y generar otra vez metano y usarlo como una fuente como un círculo virtuoso de generación de energía que no genere desechos pero también podemos producir alcoholes de bajo peso molecular que también pueden ser usados tanto como combustibles como en otras partes de la industria química y ácido fórmico y algunos otros compuestos de interés en la industria química y entonces volvemos un contaminante que lo podemos convertir en un producto rentable y bueno estos son los posibles derivados vemos todos los de acuerdo a las reacciones los derivados y estas son las energías que se requerirían algunos requieren más energía producción de metano requiere más energía pero posibles compuestos que podemos generar a partir de CO2 por fotocatálisis bueno esto apenas lo estamos nosotros empezando a integrar en nuestro laboratorio pero eso es lo que se ha estado estudiando y que ahorita tomó más este interés con toda la pandemia que estamos viviendo y es la que podemos eliminar microorganismos por un proceso fotocatalítico y bueno se pueden inactivar bacterias como el leucolis y el laureos y bueno el proceso es el mismo tenemos el fotocatalizador que se irradia y generamos nuestros radicales que son fuertemente oxidantes y esto va a afectar el microorganismo se puede usar para sanitización de superficies incluso se está aplicando o intentan aplicar en la sanitización de ambientes como quirófanos para no tener que usar consumir tantos productos químicos que también son a largo plazo pueden causar problemas respiratorios se está viendo la posibilidad de sanitizar ambientes por métodos fotocatalíticos con materiales fotocatalíticos e irradiación de luz este es el mecanismo como pasa sabemos aquí pues tenemos nuestros como digo yo mis dichos y pues se va haciendo la penetración de la esto es bueno esto es como se va dando como se replica un virus y se penetra hace esto y se va liberando es como se va reproduciendo y cómo se se ataca sabemos que todos los microorganismos los virus y bacterias son microorganismos que tienen una una pared celular y bueno adentro tienen todas sus si fueran humanos serían sus tripitas sus componentes que les hacen estar activos pero sabemos que los fotocatalizadores generan estos radicales que son fuertemente oxidantes si oxidamos esta membrana se rompe y entonces ocurre esto se libera su materia orgánica hacia lo que tienen dentro y pues tenemos lo que le llaman es lo que se denomina la inactivación es decir es como es como decir que los matas pero dicen que no no son no son no son materia viva entonces pues no lo matas simplemente inactivas pues los destruyes realmente entonces esto se ha estado probando y tiene muy buenos resultados y también es un método que puede ser muy limpio o sea que se hace mediante una oxidación pero sin tener químicos que pudieran causar daños colaterales a la salud ya vimos que en general el proceso fotocatalítico que tenemos estos dos que podemos y el espectro de la luz una vez más pues tratamos que nuestros materiales sean activos de aquí hacia acá y bueno perdón de aquí para acá o sea tenemos aquí de la luz UV y en las diferentes regiones del espectro visible y bueno como conclusión podemos decir que es factible aplicar la fotocatálisis para solucionar de manera eficiente problemas actuales relacionados con la radiomediación de la contaminación ambiental tanto en agua como en aire en problemas de la salud y para la producción de energía limpia entonces bueno ya vimos de forma muy muy rápida porque pues este de hecho hay muchos muchos ejemplos y todos bueno por lo menos estos ejemplos los estamos ya atendiendo aquí en el laboratorio intentando atender estos estos temas tanto bueno de agua ya tenemos un buen rato haciendo pruebas y desarrollando materiales que son activos para la degradación tanto de compuestos orgánicos como de metales pesados en agua también de energía en la parte de hidrógeno también ya hemos hecho con el doctor Felipe incluso algunas algunos avances en la parte de salud estamos haciendo los pininos empezando porque si tenemos ahí si requerimos colaboración con gente que maneje el área microbiológica y y en la parte de aire pues también ya ya estamos empezando tenemos ahorita unos empezando estamos empezando unos convenios con desarrolladores de pinturas con empresarios que para empezar a hacer pinturas en México que tengan propias fotocatalíticas porque ya existen son comerciales son muy caras pero no hay mexicanas hay solamente pues en en Japón en China en Taiwán creo y en en Europa y entonces bueno la idea sería desarrollar nuestros propios materiales y y poder tener esta tecnología de manera accesible aquí en el país y y bueno y la parte también de también estoy empezando a montar la de fotorreducción de CO2 que es un tema que es que es todo un reto pero que vemos que que puede ser un un sistema muy benéfico para tanto atacando dos partes no directamente es en la parte que pudiera ser para producción de energía y y y y la parte de contaminación seríamos aprovechar un contaminante del aire que es considerado muy dañino para hacer un un producto de alto valor agregado pues bueno eso sería básicamente mi presentación pues muchas gracias por su atención y déjenme ver como no de ay déjenme otra vez encontrar donde estoy para dejar de compartir conmigo 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 conmigo